Bueno, ayer solo se contabilizaron dos contagios más en la isla de Lanzarote, estamos realmente en una de las islas que mejor se está comportando por el número de habitantes de toda Canaria. No ocurre lo mismo precisamente con las islas que siguen, igual que nosotros, en nivel 2, como es Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura. Sobre todo Tenerife y Fuerteventura son las que están aumentando y ha convertido a Canaria, curiosamente, de ser una de las comunidades que menos contagios tenían en España, en la que más está teniendo en estos últimos días. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanzarote Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de Internet. Don Manuel, Lanzarote bien, pero Canaria no también. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, efectivamente, Canaria ha empeorado su dato, estábamos por debajo de los 200, estamos ahora por encima de los 200 diarios, ayer se acercaban a las 250, el día anterior los había superado, islas como Tenerife con ciento y pico y Gran Canaria igual, Fuerteventura con 11, son datos realmente llamativos. Para darnos cuenta, como usted bien decía, Lanzarote ha pasado de ser la peor hace un mes y medio a ser la mejor, porque ayer tuvimos solo dos contagios, al igual que La Palma, que tiene menos población con nosotros, y uno más que La Gomera y El Hierro, que no nos llega ni a un sexto de la población. Efectivamente, y en casos activos, buenas tardes, Usoa, Fuerteventura, para compararnos, que es la isla a nivel de personas más parecida a Lanzarote, aunque nosotros estamos por encima, pues tiene mayor número de casos activos, mucho más, creo que el doble que la isla de Lanzarote. Sí, pero que esto no es nuevo, aunque hayamos dado prioridad a los datos de Lanzarote, porque han sido muy buenos, y de ahí la rebaja de nivel y de las restricciones, sí es verdad que hace ya semanas, yo diría que tres semanas, que el cómputo general o global del archipiélago no estaba siendo positivo. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha vuelto a advertir a España que hay riesgos de un repunte, y por eso reclaman medidas muy firmes de cara a esta Semana Santa. Y además porque se ha localizado una nueva variante, en este caso creo que la llaman variante de Uganda, en Andalucía, y son estas variantes, la británica, digamos esta de Uganda, la sudanfricana... La francesa, creo que también. ...o la francesa, que están generando un mayor número de contagios y además proporcionalmente menor tiempo. Por eso la Organización Mundial de la Salud vuelve a alertarnos de esta realidad. Hoy la presidenta del Cabildo, Dolores Corujo, sacaba un comunicado recordando a todos los estudiantes que vengan de la península hacia Canarias, que tienen que venir con una PCR, pero que facilita los laboratorios para que se puedan realizar esos análisis precisamente antes de venir. Y en el caso de que vengan sin PCR, si llegan a la isla sin PCR, tendrán que hacérsela aquí, se les facilita o tendrían que estar en cuarentena. Yo creo que es importante. Y además, Dolores Corujo, de manera yo creo que discreta, pero está también pidió una especie de tirón de oreja a los más jóvenes precisamente porque creen que en Navidades, a pesar de todo, no se comportó todo el mundo como tenía que comportarse, en el sentido de que advierte de que esperaba el buen comportamiento de la juventud, sobre todo de los estudiantes que vinieran por Semana Santa. Y es importante, yo creo que es eso, más allá de que no se le puede echar toda la culpa a los jóvenes, pero sí es cierto que, evidentemente, una parte importante de los que trajeron el virus en Navidades y que se reunían con familiares mayores y amigos, eran precisamente los estudiantes. Por cierto, que ha fallecido, en este caso, Gerardo Arbelo, un hermano de la conocida cantante Rosana Arbelo, moría ayer a la edad de 66 años de edad, padecía una grave enfermedad ya desde hacía ya por lo menos un año. Bueno, ahí la estamos viendo cuando él era muy joven, precisamente con Rosana, y Rosana, precisamente, hace unos seis meses, se cortaba el cabello, precisamente el pelo, se rapaba, en solidaridad un poco con su hermano para ver si podía superar la enfermedad. Finalmente no ha sido así, y hoy escribía en su Facebook, precisamente, unas palabras muy bonitas a su hermano Gerardo. Era un hombre conocido, sobre todo en el mundo de la pesca, tenía un negocio de electrónica naval, su padre era también viejo conocido costero de la zona de Arrecife, y tenía varios hermanos conocidos también, sobre todo Tony Arbelo, que fue uno de los mejores, fue en su día, no es que esté así que vivo, pero que fue uno de los mejores centrales que ha tenido Lanzarote, en este caso junto con Guelo. Pues nada, desde aquí darle un fuerte abrazo a toda la familia Arbelo Gopar. Manolo, ya se aprobaban hoy los presupuestos. Curiosamente, Oscar Noda nos daba la rueda de prensa, no sé si tuviste oportunidad de oír algo. No, no estuve. Bueno, lo que viene a decir es que, a pesar de que ha habido una bajada importante de ingresos, debido a todo el tema de la pandemia, no van a pedir crédito ninguno, porque permite que con los famosos remanentes, por una gestión que él calificó de bastante buena, que se ha realizado en los últimos años, se ha conseguido mantener unos remanentes que puede sustituir y no tener que acudir a crédito para mantener los gastos que son necesarios para soportar esta crisis. Sí, efectivamente, la gestión que han hecho en los últimos años ha favorecido una mejor recaudación, un mayor control de los gastos, y eso ha significado que tengan cantidades importantes de remanentes que hasta ahora no podían usar, pero que a partir de ahora lo van a poder usar para casi lo que quieran, después de que abriera la mano el Ministerio de Hacienda. O sea, ese aspecto yo creo que es una prueba más de la fortaleza del Ayuntamiento de Yaisa, que salió de ser el Ayuntamiento en peores situaciones económicas, a encontrarse hoy sin deuda bancaria y además con importantes inversiones. Pues sí. Bueno, la Unión Deportiva Lanzarote creo que jugó ayer y creo que incluso que ganó. Y digo que creo que incluso que ganó porque... Yo creo que empató, ¿no? Empató al final. Creo que empató. Ah, bueno, bueno, empató. Bueno, es que llevaban dos partidos... Yo la verdad es que no sigo mucho el fútbol de aquí. Antiguamente sí lo seguía, pero ya la verdad es que cada vez tengo menos tiempo para seguirlo. Pero no, entonces es que soy como Usoa que me equivoco de vez en cuando. Una pantera llegó ayer, Usoa. Sí, además fue avistada, ¿no? A siete millas de la costa lanzaroteña. No sé si por el CIBE o por algún transatlántico o algún barco de pescadores, que es como casi siempre se detecta. Bueno, lo importante es que se intercepte por la seguridad también de los que viajan a bordo, ¿no? De esta embarcación. Y lo que sí es interesante es que parece ser ya hay fecha y una planificación para sacar a los 1.800 inmigrantes que todavía están ubicados en hoteles y repartidos por toda Canarias. Yo creo que esta es una noticia importante porque por fin el gobierno estatal ha respondido a las exigencias también que se hacen desde voces autorizadas del archipiélago con respecto a la casiústica que se está viviendo en esos complejos alojativos, donde se mezcla adultos con menores, donde cada vez hay más problemas de convivencia, etc. Aquí no tenemos ningún caso, pero igualmente hay que seguir poniendo el foco sobre la situación que se vive en el albergue de la Santa. Bueno, de los 22.000 que se calcula que han venido durante el último año a Canarias, ya solo quedan en la isla unos 6.000 por ahí, es la última cifra que he oído. El resto han sido repatriados o los han dejado salir hacia España, hacia Europa. Y yo también creo, y esto es mi impresión personal, que muchos se han quedado, están fuera de los albergues, pero se han quedado en Canarias. De hecho, hay problemas de convivencia precisamente en alguna zona de esos sures de Gran Canaria. En cualquier caso, es verdad que ahora está el CIE de Puerto Rosario, en este caso, perdón, de El Matorral, en Fuerteventura, que tiene una capacidad de más de 1.000 personas, que está haciendo, en este caso, importantes servicios, sobre todo para ir a Lanzarote, porque casi todo se le envía para allá a aquellos que quieren ir. Y aquí creo que quedan menos de 100 en estos momentos. El pasaporte sanitario es una de las cosas que a Usoa no le gusta mucho, por aquello que lo considera discriminatorio. Pues sí. Pero, por suerte, menos mal que Usoa no está en la Unión Europea, que es quien lo... Es que yo también debo no estar en la Unión Europea, ni siquiera en Bruselas, ni ser francesa, ni ser belga, porque son dos países que han vuelto a incidir en esta posibilidad y han mostrado sus dudas con respecto a la puesta en marcha de una idea que está muy bien y que la echábamos de menos desde hace meses atrás, ya desde la campaña de verano del 2020, la falta de coordinación de protocolos homogeneizados por países con el tema del COVID hizo que muchísima gente no pudiera viajar, se pusieran esas cuarentenas, esos semáforos en rojo, etc. Todo esto se intenta superar ahora con este pasaporte o documento médico que garantice, de cierta manera, los viajes seguros, pero no deja de ser, por ahora, una prueba piloto, salvo que tú me demuestres lo contrario. No, yo lo que digo es que... Y ayer estuve escuchando a muchos tertulianos de otras televisiones en España y realmente estaban bastante desinformados porque decían que era discriminatorio porque impedía viajar al resto de los que no estuvieran vacunados y eso hay que aclararlo, Manolo, ¿no es así? No, no, por supuesto no se le restringen los derechos a nadie. Lo que sí hace es que quienes tienen una mejor situación sanitaria pueden utilizarla a la hora de desplazarse y entrar en territorios distintos. Bueno, pues entonces tenemos una Europa con distintas velocidades económicas y eso va a generar una discriminación dentro del propio territorio europeo. Los que no estamos vacunados no es porque no queramos estarlo, sino porque no nos han dado la oportunidad. Pero lo que sería una tontería es partir del hecho que no están vacunados porque no los vacunamos nosotros, porque quien está tomando las decisiones es el propio Estado o los Estados. Entonces, los Estados parten de leche que están haciendo todo lo que humanamente pueden para vacunar a la población. A partir de ahí tienen que garantizar los movimientos y además tienen que mejorar la situación económica. ¿Cómo se hace eso en las zonas que viven fundamentalmente del turismo? Pues es facilitando la movilidad de las personas. Significa eso que no van a poder viajar todo el mundo, puede viajar todo el mundo. Lo que sí es verdad es que para garantizar la seguridad sanitaria tenemos que detectar a aquellas personas que pueden tener el virus. Los que están vacunados, pues evidentemente ya la posibilidad de que lo tenga va a ser mucho menor. ¿Para qué le estamos entonces haciendo a estas personas controles, gastando dinero y haciendo menos ágil la movilidad? Porque a esas personas que están vacunadas también hay que escribirles una PCR. Y no lo digo yo, lo dicen un montón de expertos que ven riesgos sanitarios, porque todavía es demasiado pronto, vaticinan que sea demasiado pronto para establecer un pasaporte de estas características. A mí me parecería bien, y vuelvo a insistir, en que se plantee como una prueba piloto y especialmente en destinos sensibles al turismo, como pueden ser Canarias y Baleares. Pero no vamos tampoco a engañarnos, los que tengan una vacuna también tendrán que tener una PCR o un test de antígenos, como queramos amargo. Y las personas que tengamos que viajar, que se nos garantice que con la PCR, que por cierto nos la vamos a tener que pagar nosotros, ¿o cómo va a ser eso? Porque ahí también hay una descompensación, ¿no? El que ha recibido la vacuna gratis y no necesita por de pronto una PCR, y el que tiene que viajar con PCR. Pero eso sería un castigo para el que está vacunado. Eso es igual que si ahora, como ustedes dos no pueden viajar, yo no puedo viajar, porque viajamos todos, ¿no? Cada uno tiene sus posibilidades reales. Y hay otra cosa que está clara, en el único sentido que tiene tener un pasaporte sanitario es ahora, cuando estemos todos vacunados, ¿para qué hace falta un pasaporte sanitario? Es que todavía están diciendo que es muy pronto porque hemos llegado al 70% de la inmunidad de rebaño. Y por eso el hecho de que vengan personas que a lo mejor sí han pasado, o sea, han sido vacunadas, pero no sabemos si pueden ser portadoras del virus, porque eso es algo que la vacuna todavía no ha conseguido erradicar, pues puede ser un riesgo en potencia. Pero eso se evita manteniendo las medidas de mascarilla, de distanciamiento y de higiene. Usoa, esto yo creo que es una cuestión, ¿no? Es una cuestión que, sobre todo para islas como Canarias o Baleares o cualquier otra zona turística, es esencial. Bien, pero entonces hablemos con propiedad, es una fórmula de activación económica, no es una fórmula para medir la seguridad de un destino. No, es una fórmula que es necesaria para toda Europa, porque a nadie, no hay ninguna discriminación. Yo cuando, ¿qué es discriminación? Discriminación es si no dejaran viajar al resto, pero si puede viajar todo el mundo igual, ahora vamos a castigar encima a los que se han vacunado. Yo creo que no tiene ningún sentido. Pero, ¿qué piensa el sector turístico de todo esto, Usoa? Pues hemos hablado con Asolán. La presidenta de la Federación Turística de Lanzarote, Susana Pérez, explicó esta mañana en la entrevista del día qué es exactamente el pasaporte sanitario o pase verde que la Unión Europea ha aprobado como medida de movilidad segura dentro del continente. A facilitar, a facilitar la movilidad, a que los Estados miembros sustituyan, cambien las restricciones que actualmente se siguen poniendo, efectivamente, por este pase verde. Un pase verde que, por supuesto, valoramos, como digo, muy positivamente desde el sector turístico. Valoramos además que, a propuesta de diferentes Estados miembros, como España, Grecia, es decir, los más turísticos, en estos meses atrás, pues la Unión Europea finalmente, por fin, haya adoptado esa medida, que es esta, de dar luz a este pase verde. Pérez explicó también cómo será físicamente este pasaporte sanitario. Será efectivamente digital, que podamos llevar todos en el móvil, una aplicación, precisamente lo que se continúa desarrollando y esperemos que esté, precisamente, el tiempo vuela, aunque parece que hay meses, estamos en marzo, queda otra reunión a finales de este mes, creo que es el 25, y se sigue trabajando la parte digital, ¿no?, para que todos los Estados miembros, bueno, pues validen esa tecnología y vendrá a ser, pues eso, un pasaporte, ya hay algún diseño, ¿no?, que ya, bueno, pues la propia Unión Europea y con su reglamento correspondiente ya ha difundido y, bueno, pues te lo descargarás. Ahí aparecerán los datos de, bueno, por la vacunación, nombre, fecha, etcétera. Habrá una protección de datos, por supuesto, eso tendrá que estar cubierto y cumplir con toda la protección de datos correspondiente, el nombre de la vacuna, la fecha, etcétera, etcétera. Susana Pérez quiso dejar claro que este pasaporte o pase verde no es discriminatorio. Y por eso que entendemos que no es discriminatorio. Ser discriminatorio si solo pudieran viajar, moverse las personas con vacuna y, por tanto, con este pasaporte. Este pasaporte incluirá también, pues, aquellas personas que se realicen un PCR porque al país donde van a ir se les exige dicho test, ¿no?, diagnóstico. Desde la Federación Turística se pide a la Unión Europea que no pierda tiempo en desarrollar esta aplicación al entender que quedan escasos meses para un verano que se necesita que vuelva a ser turísticamente activo. Pues el sector turístico cree que es un avance, cree que es necesario y cree que puede adelantar, en este caso, lo que es la temporada turística que todo el mundo echa de menos en toda España, pero sobre todo en Canarias, ¿no? Que es de lo que vivimos, del turismo. Y por eso yo creo que es muy importante ese certificado sanitario, el que se llama, pues, se conoce como COVID, pasaporte COVID-19. En fin, en cualquier caso, ahí lo que se va a registrar es si usted se ha vacunado, si se ha hallado una PCR e incluso si ha tenido la enfermedad porque se considera que aquellos que tengan la enfermedad o que hayan tenido la enfermedad también, de alguna manera, están protegidos porque crean defensa, ¿no? Hombre, la prueba es que aquellos que han pasado la enfermedad no se les pone sin una vacuna a los seis o siete meses de haberlo tenido. Eso ya es una prueba. Primero, porque lo sabemos, los primeros que tenían anticuerpos fueron aquellos que tuvieron la enfermedad y la superaron. Y, precisamente, después vinieron las vacunas. Pero, hasta ahora, los únicos que tenían garantizado que no se iban a volver o, por lo menos, la gran mayoría no se iba a volver a reinfectar o no se iba a reinfectar, eran, precisamente, aquellas personas que habían tenido la enfermedad. Por eso es importante, porque también hay estudiantes que ya lo han pasado y vienen y le hacen una PCR. Dicen, pero otra PCR, si viene el otro día. Y, claro. Bueno, Usoa, déjate convencer porque creo que... Que a mí me convencerá el tiempo y la práctica. Creo que es lo mejor, Usoa, en vista de lo que vienen los generos. Lo único que quiero decir es que lo más ético sería que el acceso de la vacuna fuera universal. Eso sería lo más ético y lo más apropiado. Y no se está consiguiendo... Pero si Bruselas acaba de decir a... ¿Qué dijo Bruselas? A la generadora de la vacuna, ahora mismo polémica, que se me acaba de ir el nombre. Hasta la Seneca. Exactamente. Que, por favor, cumpla con lo prometido. Porque tú sabes que se invirtió muchísimo dinero en un cómputo enorme de dosis precisamente para ir acotando de cara al verano el número de personas que estaban pendientes todavía de ser vacunadas. Y no son capaces de cumplir. Todavía estamos a expensas de que con transparencia suficiente se nos explique qué es eso de que hay un lote infectado o paralizado. Y el resto, que son dos vacunas distintas, se están desarrollando en laboratorios diferentes y ha habido una metedura de pata en alguno de ellos. ¿Cuál ha sido? Bueno, todavía no se sabe. Bueno, pero es que todo eso lo que hace es generar confianza en que efectivamente los planes de vacunación se cumplan y de ahí que podamos decir que hemos vuelto ya a una normalidad porque el 70% de la población, el 80% o el 100% está vacunada. Y luego, la historia clínica. La historia clínica es un tema muy personal, quiero decir, es una información muy sensible. Cuidado con lo que se pone en ese pasaporte. O sea, se ha advertido que no se va a poner nada más que... Hombre, exacto. No se te va a poner la historia clínica. Simplemente aquellos datos vinculados a la COVID. Y más, que es voluntario. El pasaporte, ¿esto lo saca o no lo saca? Claro. Es un beneficio para usted. Nada más que... ¿Qué tipo de beneficio? Porque si todos tenemos la posibilidad de movernos con libertad. Que no, Soa. Pero no, pero... Pero tú te puedes mover con libertad ahora, pero si sales sin carne a la calle te van a parar y te van a cobrar una multa y posiblemente tengas que ir ante la juez o el juez. Pero usted tiene la libertad de coger un coche. Lo que tiene es la obligación es de llevar un permiso, una autorización. Efectivamente. Aunque ahora ya, por suerte, ese ejemplo no es muy bueno, Manolo, porque ya creo que las fueres civiles, cuando te paran, tienen un... una especie de, vamos, de ordenador, donde tú... No, no, ya a veces tienes seguro y nada más, pero si no lo tienes contratado, Jorge, lo que estoy diciendo es que ella lo tiene que tener. Ah, claro, que lo tiene que tener, eso está claro. No, digo que a veces no va a ser así. No, ya no hace falta. Ellos lo chequean, pero aún así es obligatorio llevarlo. Es obligatorio, sí. Pero con tener una PCR, ¿no?, según ustedes, con tener una PCR ya sería suficiente para viajar. Entonces, ¿para qué me voy a sacar un pasaporte sanitario que es voluntario? Pues porque no tienes que hacerte la PCR si estabas chequeándote antes de llevar la PCR. Ese es el debate, que hay expertos que exigen que las personas que se han vacunado también tengan una PCR porque no se sabe si todavía pueden ser contagiosos y además, como son asintomáticos, sería el peligro, ¿no?, porque es un poco ese riesgo silencioso que se expande como... Pero vamos otra vez a lo mismo, te repito otra vez, que esa persona, si cumple la normativa que va a tener que cumplir, que lleva la mascarilla, lavarse la mano y el distanciamiento social, aunque esté vacunado, eso sí lo tiene que cumplir. Tiene que cumplir todo según en el país que esté. Bueno, vamos a otro asunto porque en esto no se va a poner de acuerdo Usoa, pero en fin, es bueno que haya discrepancia, aunque algunos consideren que Usoa es que no quiere entenderlo, porque no, 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 no. Pero no, no, es verdad que de todas maneras, ayer muchos compartían la opinión de Usoa en las tertulias a nivel del Estado. Jesús Machín, hijo, presentaba días atrás, y se me pasó el otro día decirlo, yo creo que es interesante, Manolo, sobre el tema de los camellos. Hizo una exposición que fue aprobada por parte del Parlamento de Canarias, creo que por unanimidad de todos los miembros, de todos los partidos, de ayudar al sector de los camellos de la isla de Lanzarote. Eso viene bien, sobre todo después de esa agria polémica que se originó, por ese informe, yo creo que no con mala fe, pero sí muy desafortunado por parte de una asociación animalista. Yo creo que precisamente esta reacción es lo que demuestra lo que significa el camello en Lanzarote. Otra cabaña de las dimensiones que tiene la camellar en Lanzarote, pues no hubiese trascendido como lo hizo esta polémica. ¿Y por qué lo hace? Primero, porque es tremendamente injusto. Segundo, porque el camello es un animal tremendamente arraigado y querido por los lanzaroteños, por la trascendencia que ha tenido su aportación en el trabajo agrícola a lo largo de la historia de Lanzarote. Ante esa situación hubo muchos políticos que se posicionaron, pero sobre todo un movimiento de los propios propietarios de esos camellos que estaban realmente heridos en su parte más sentimental, porque ellos entienden que ellos hacen todo lo posible para que el camello esté en las mejores situaciones. Hubo también respuesta técnica, como fue la del veterinario que ustedes entrevistaron, que es un gran conocedor del tema. Y la posición que defendió Jesús Machín en el Parlamento ha sido especialmente elogiada. Primero, porque ha conseguido el apoyo unánime de toda la Cámara, lo que significa también que se entiende esa realidad. Y segundo, porque fue capaz de liderar un tema que va mucho más allá de la situación momentánea de los camellos, sino es el reconocimiento además del papel que ha jugado el camello en Lanzarote. Bueno, te voy a preguntar tu opinión, Usoa, pero me gustaría primero oír una pequeña parte de esa intervención, que fue casi de cinco minutos, de Jesús Machín el otro día en el Parlamento de Canarias. Son estos camelleros los que han transmitido de generación en generación, destacando el componente tradicional, el hecho diferencial y de arraigo que supone para una isla que le debe muchísimo a este animal. Con la llegada de la COVID-19, como todos sabemos, todos los sectores económicos se han visto mermados y no es ajeno a ello el de los camelleros de Lanzarote. Su cuidado supone un enorme coste y sin actividad, como estamos en estos momentos, hace que sea esta una de las épocas más duras, más difíciles y con mayores obvices para poder subsistir. Es por ello que se pide en esta proposición de ley ayuda económica para parear los efectos que ha tenido este paro turístico, este paro económico en la isla, para el mantenimiento del gasto y del cuidado de estos ejemplares. Y también establecer, se pide en esta proposición de ley, una línea de ayudas para el mantenimiento de una raza, investigar, sobre todo investigar, sobre posibles utilidades que se dan en otros sitios, sobre posibles actividades que se dan en otros sitios y que en Canarias todavía no le hemos dado ese uso. Bueno, pues finalmente creo que lo que se aprobó fue dar una ayuda y un apoyo a los camellos, en este caso a los camelleros. Tengo que decir, lo estábamos comentando ahora, fuera de micro, que se prepara muy bien Jesús Machi en sus intervenciones, no solamente parlamentarias, sino también en las comisiones, que es donde realmente se demuestra un poco el trabajo. Y lo digo porque además suele tender a convencer a sus compañeros porque generalmente sus mociones o sus iniciativas suelen ser aprobadas por unanimidad. Eso también pasó con el tema de las famosas acampadas, de las zonas regladas para los campistas en toda Canarias, que fue además otra iniciativa muy aplaudida en el carácter popular de la misma. Y en este caso yo me uno a lo que ha dicho Manolo muy bien, se trata de proteger una raza, una raza que depende de una actividad, esa actividad pues está vinculada al turismo, y luego unida a una idiosincrasia de la isla de Lázaro, porque el camello es un símbolo, es un símbolo de la isla, y por lo tanto yo creo que todo el mundo... Bueno, es que no me viene a la cabeza, salvo los animalistas que me habló más el otro día, de personas que estén criticando realmente lo que ahora mismo se hace con los camellos, que es incluso residual. Los animalistas han declarado que ellos no denuncian ningún tipo de maltrato porque dicen que no hay maltrato, ellos dicen que la actividad en sí misma es la que genera problemas al camello. Es lo que ellos vienen a... Bueno, no han llamado para decirlo, que ellos nunca han dicho nada de maltrato porque dicen que efectivamente los camelleros cuidan a los camellos totalmente, pero ellos consideran que el tipo de actividad puede generar algún que otro problema. Yo no voy a decir que eso lo sabrán los científicos, y lo entendidos, pero lo que yo sé es que mucha menos que la que ha desarrollado el camello durante toda su vida. Pero que ahora mismo digo que la actividad es residual porque se centra a las montañas del fuego y a esa actividad un poco turística, pero había proyectos de que realmente se convirtiera en una actividad ganadera próspera. Bueno, para que sepan, hay 400 camellos dedicados a sacar leche. Por eso, no solo... Para hacer productos elaborados. Exactamente, no solamente iba a decir por la leche de camella. Y además hay que decir, Jorge, que esos camellos por lo visto provienen de la cabaña de Uga. De Uga, sí, sí. O sea, que son de esa misma raza que han conseguido igual que están en Tenerife y en Gran Canaria, utilizándose también, han salido de Lanzarote. Decía que había un proyecto, si lo recuerdan, de un matadero de camellos, que además creo que se hicieron varios viajes a Marruecos, porque allí son expertos en la matanza de este tipo de animales. Se alimentan de carne de camello. La calidad de la carne, porque no es muy grasa y al parecer puede ser un delicatessen. Y había un proyecto muy serio con respecto a este tema. Aún así quedó ahí y lo que tenemos ahora es el camello que da paseos. No, eso que tú acabas de comentar es importante. Fuerteventura lo están dedicando a ser ganaderos, es decir, puramente para extraer leche. ¿Cómo se pone una vaca? Una vaca para extraer leche y después, claro, cuando ya se hagan tal, pues también matarán algunos para temas de carne. Es un proyecto que está subvencionado porque lo han considerado muy interesante precisamente para salvar la raza del camello en Canarias, del camello canario. Lo subvencionó, si no me equivoco, la Unión Europea de manera importante porque lo consideró muy interesante ese proyecto. Oye, Usoa, no sé si has paseado por Arrecife últimamente. Tengo miedo que ahora tú dirijas a mí. No, porque ha colocado tu alcaldesa Astrid Pérez unos macetones. Me han gustado, tengo que reconocer que... Algo ha cambiado la avenida, ¿eh? Sí, le da un caché, un cierto impacto. Sí me gustaría, por supuesto, y eso espero que ocurra, en un futuro a corto o medio plazo, que dé en sombra. Sería el ideal. Eso es más complicado. Pero bueno, me ha gustado el guiño. Los semáforos es lo que sigue todavía mal, pero bueno, poco a poco se irá arreglando las cosas. Lo cierto es que la avenida ha mejorado bastante con ese tipo de macetones. Yo lo único que digo, Manolo, que este tipo de cosas a mí me parecen muy bien, porque la verdad es que bellecen, ¿no? Y dan cierto empaque a la avenida. Pero si después no hay un mantenimiento, y ese tipo de cosas después llevan un mantenimiento, no ocurre como ha ocurrido con el Parque y la Canaria, ¿no? Que está totalmente abandonado. Con el parque, con la red de senderos de Lanzarote, con un montón de cosas. O sea, lo que realmente cuestan las cosas no es hacerlas una vez, sino mantenerlas, como la primera vez que se hizo a lo largo de su vida útil. Y eso es lo que no se está haciendo. ¿Por qué? Porque poner los macetones, pues tiene un impacto político, tiene un impacto visual. La gente habla de las tinajas. El rollo es cuando el mantenimiento y conservación de esos macetones y de esas plantas conlleva un gasto que la gente ya no percibe, porque es que hay que hacerlo. Y entonces se suelen olvidar de esas cosas para poner a lo mejor macetones en otro lado, mientras estas se echen a perder, o se secan las palmeras, o no se podan las plantas y demás, porque hay que tener un servicio permanente. Eso no solo pasa en el Recife, desgraciadamente. A mí me ha gustado además que por ahora no se han hecho ninguna foto, que yo sepa, ¿no? Han dejado que aparezcan, digamos, estos nuevos elementos del mobiliario. Ya, por eso, a mí también me ha extrañado. Pero bueno, me ha gustado que primero los hayan puesto, hayan, bueno, no sé, espero, quizá la reacción de la gente, pero son detalles que a mí me demuestran mismo y eso me gusta para una ciudad como Recife, que lo necesita. Y luego, fíjate que me estaba acordando ahora con la diferencia en la estrategia política que hablaban ustedes antes del alcalde de Yaiza, que fue uno de los que más luchó, incluso no siendo el alcalde, sino concejal de Hacienda, por la deuda cero de su municipio. ¿Y lo consiguió? Y lo consiguió. Nosotros tenemos ahora mismo no una deuda cero, sino un crédito desorbitado. ¿Qué pasa? Bueno, todavía no, lo va a pedir. Bueno, lo va a pedir, pero lo ha anunciado como si ya fuese algo seguro. Ahora que tenemos una deuda de 22 millones. El tema refiero a que el señor Oscar Noda... No bancario. No bancario. Oscar Noda... Me refiero que debe el ayuntamiento a una nueva propiedad. El señor Oscar Noda, con su remanente, que la señora Astrid Pérez también tiene un remanente interesante, lo puede gastar incluso en rebajar los impuestos o la presión fiscal a sus ciudadanos. ¿Por qué no está tan preocupado por el tema de los ingresos? En cambio, en el caso del Ayuntamiento de Arrecife, los ingresos son vitales. Porque entonces tú me dirás de dónde sacamos el dinero para ir pagando los créditos, salvo que sea a través del impuesto de una amenda a la herenda. Bueno, ella dice que inicialmente, inicialmente ahí todavía tiene, Arrecife tiene remanentes de otros años y que por lo tanto de momento no... Sí, pero los remanentes se agotan. El remanente... No, para pagar, digo, para pagar las cuotas al banco. Hombre, claro, hay que pagarlas. Es verdad que se sacó dinero bancario, o se va a sacar dinero bancario, usa un crédito para pagar una deuda que se venía pagando con los ingresos corrientes del Ayuntamiento. Pero yo creo que hay que tener en cuenta que el remanente del Ayuntamiento de Arrecife, al revés que el resto de los ayuntamientos, se debe a que han estado seis o siete años sin hacer absolutamente nada. Por lo que el traer a la ciudad a su situación o a la situación que le correspondería ya lleva una importante inversión, con lo que no se puede estar jugando con ese remanente como si fuera un dinero extra. Cuando en realidad... Es la no inversión. Exacto, que no ha habido inversión. Eso es precisamente lo que ha marcado Arrecife en las últimas décadas, la falta de inversión que ha llevado a la ciudad a ser una de las ciudades peor conservadas de toda España. Tiene toda la razón, Manolo. De toda España no, pero de toda Canarias, seguro que ahora mismo de los capitales de islas, peor conservadas. Tienen ambos la razón cuando la tienen salada hoy, sin ningún problema. Te cuento. Que me refiero a que efectivamente es ¿cómo se contabiliza la parálisis? Pues a través del remanente. Yo creo que esa es un poco la lectura en ocasiones. No siempre, pero en este caso sí. En este caso sobre todo en Arrecife. Bueno, pues ya veremos. En cualquier caso Arrecife tiene muchas cosas malas, pero oye, cuando se hace algo bueno hay que también destacarlo. No estamos hablando de nada, tampoco de trascendental, se trata de unos macetones, pero eso también para que vea lo que destaca cualquier inversión por poco que se haga en Arrecife debido a lo poco que se había hecho con anterioridad. Bueno, tenía preparado lo de la... Lo del... ¿Cómo se llama? ¿Cumpliómetro? ¿Cumpliómetro se llama? Eso que ha sacado. Lo del... El cumpliómetro. Que es una herramienta que tiene el sector turístico de Canarias para de alguna manera premiar aquellos ayuntamientos que cumplen con el sector turístico. ¿Cómo? Pues quitando tasas, dando facilidades a los pagos y otros que no lo han hecho. En este cumpliómetro Lanzarote no sale muy bien parado, Manolo. Sí, efectivamente, pero no sale muy bien parada porque evidentemente no se ha hecho nada y sorprende sobre todo que aquellos municipios turísticos que viven precisamente de esa actividad no han puesto demasiado interés en ser ejemplo de otros lugares y además existe una asociación de municipios turísticos que deberían estar uniéndose con las federaciones de turismo precisamente para darle respuesta porque si a alguien... Bueno, realmente a todos nos interesa lo mismo porque en una isla como Lanzarote es lo mismo que estoy viviendo en Tía que que vivan San Bartolomé porque San Bartolomé acaba trabajando en Puerto del Carmen pero lo que es sorprendente es que no tengan la suficiente sensibilidad para ver cuáles son sus necesidades y también para compartir sus preocupaciones porque yo estoy convencido que el sector turístico tampoco quiere un ayuntamiento en quiebra con lo que no les están pidiendo que le den más de lo que pueden sino, oye, vamos a ver cómo podemos equilibrar esta situación que es angustiosa, además de novedosa. Bueno, estoy recibiendo aquí algunos comentarios, Usoa y creo que Manolo te está ganando. Ok, muy buena idea lo del pasaporte. No, no, mira, acabo de leer que 6 de cada 10 españoles de esa encuesta estarían a favor de este documento. Y eso a pesar de la tertulia de ayer, menos mal que no escuche alguno de nosotros. A ver, yo digo que hay que seguir limando las asperezas y las distintas aristas que puedan existir y no lo digo yo, solo voy a buscar además la sociedad de médicos o de sanitarios española que ha vuelto a reiterar que no es la panacea ese pasaporte. Hombre, la panacea no, es una ayuda, es una ayuda simplemente. Bueno, ayer estuvo, ayer sí, ayer estuvo en el Senado la presidenta del Cabildo de Lanzarote junto con otros presidentes de Cabildo, de Canarias y también estuvo, si no me equivoco, el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres además de la también presidenta de las Islas Baleares la señora Armengol. En este caso se trata de una comisión, ¿no Manolo? No sé si sabes algo de una comisión interterritorial en este caso de islas, de islas, ¿no? Sí, efectivamente la idea era que proyectaran en esa comisión la situación que se vive en las islas para evitar sobre todo lo que está ocurriendo en muchos sitios de las zonas vaciadas, ¿no? Por problemas intrínsecos de los lugares en el caso de la península, el despoblamiento porque se deteriora lo que es el sistema productivo rural y lo que hay una emigración a las zonas urbanas produciendo que el territorio quede desolado. En ese aspecto hubo una exposición de la presidenta de Lanzarote donde por una parte reclamaba el que se tuviera en cuenta las singularidades de la isla y por otra exponía además cuáles son sus características y me sorprendió sobre todo me sorprendió porque yo creo que eso en este caso concreto es un error que a la base precisamente a Lanzarote que ha tenido una exposición vanguardista en cuanto al urbanismo recordando el plan insular. Es verdad que fuimos vanguardistas, pero lo fuimos en el año 90. O sea que todavía estemos agarrados por un plan y un plan ¿qué es? Es una previsión del futuro. Nosotros todavía estamos trabajando con las previsiones que teníamos del año 2010 cuando ya tenemos los datos reales del 2010, del 2015, del 2018, del 2020, del 2000. Que no hayamos sido capaces de actualizar ese instrumento es nuestro problema en la realidad. La realidad no es que seamos novedosos en urbanismo sino que tuvimos una herramienta que era la más avanzada y la hemos dejado morirse. Yo creo que en ese aspecto... Ese es el gran análisis que hay que hacer. Es verdad que se podemos presumir. No de que tuviéramos un plan insular que ya existían otros sino la novedad... No, la ley era de 1988. La novedad del plan insular que tiene es que era de los pocos, por no decir el único, que en aquel momento se hizo para quitar, descalificar terrenos urbanos, urbanos, es decir, para quitar, o urbanizables en este caso, para quitar camas turísticas que estaban previstas, en su día podía haberse hecho a lo mejor 400.000 camas en Lanzarote. Lo que hizo ese plan, y eso es lo novedoso, lo importante, aparte de otras cosas, es que quitó, descalificó, cuando normalmente un plan lo que hace es consolidar lo que ya existe, ¿no? Lo organiza, pero lo planifica. Sobre todo porque las indemnizaciones son tremendas. Yo lo he entendido un poquito de otra manera, entiendo lo que están diciendo, porque efectivamente puede haber como dobles interpretaciones. Por un lado, a mí me parece que ella se refirió o aplaudió lo emprendedor que fue Lanzarote en el modelo turístico que proponía, y ahí se sigue demostrando que en la contención está el éxito, porque ahora mismo, por ejemplo, se huye de lugares masificados. Los destinos incluso urbanos van a tener muchas dificultades para recuperar el vuelo, y en principio la gente lo que quiere es diversificarse, pero en lugares en los que no haya mucha aglomeración, y Lanzarote es uno de ellos. Pero por otro lado, efectivamente, políticamente ella sigue abrillantando el logo, la marca. Yo recuerdo que pasaba horas con mi abuela, pues limpiando la plata, ¿no?, con un algodón, y estaba negra y le pasabas el algodón, y se ponía otra vez color plata, pues un poco esto. ¿Algodón con un poquito de limón, no era? Incluso con bicarbonato me suena. Bicarbonato, efectivamente. Yo lo confundí con bicarbonato, porque yo a veces me lo tomo, pero con limón. Bueno, vamos a publicidad, y vamos a regresar con Pancho Hernández, que fue alcalde de Tía, ahora está, en este caso, en el Cabildo, y también es concejal de Tía, ¿no? Todavía sigue siendo concejal de Tía. Será en un minuto. Bueno, pues ya está aquí don Francisco Hernández, más conocido por Pancho, que fue alcalde de Tía hace escasamente dos años, durante dos mandatos, y además actualmente es concejal, también de Tía, pero consejero no electo de movilidad del Cabildo Lanzarote, don Pancho. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, a ti, a todas las personas que nos acompañan, y también a todos aquellos que nos siguen a través de la televisión. Estar estamos muy bien, y solo decirte que, además de movilidad, también soy el responsable de accesibilidad. ¿De? Acesibilidad. 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 Vale. Después hablaremos de movilidad, pero ahora Tía está muy de moda, en este caso, no por la gestión del ayuntamiento, sino porque parece que una compañera suya, en este caso Saray Rodríguez, pues va a optar, si consigue 80 vales, y creo que es el mínimo, para poder ser, en este momento es precandidata, para ser candidata a la presidencia del Partido Popular. Don Pancho, ¿le ha extrañado esa apuesta firme de Saray? En parte, sí. A ver, bueno, todos sabíamos desde hace un par de meses que este año tocaba celebrar congreso, y que el congreso del Partido Popular de Lanzarote iba a tener lugar antes del verano, y también, de alguna manera, pues todos o casi todos, teníamos previsto que la que ha sido hasta ahora nuestra presidenta Astri Pérez volvería a presentarse, y también se conocía, se escuchaba que, bueno, algunos compañeros del partido tenían previsto presentar una candidatura alternativa, por llamarlo de alguna manera, y la verdad es que sí, que fue una sorpresa, o ha sido en parte una sorpresa, para mí, y seguramente para muchos compañeros, en este caso del Comité Local de Tía, que Saray Rodríguez haya dado ese paso de presentar su candidatura a la presidencia del Partido Popular de Lanzarote. El conocimiento que yo tengo, y usted me corrige si no es así, es que Saray Rodríguez llamó, el mismo domingo, antes de hacerlo oficial, llamó a la propia Astri Pérez para comunicarle que iba a optar, y para decirle que no era ninguna cuestión personal, sino simplemente que ella entendía que hay otro proyecto de Partido Popular y que ella quería encabezarlo. ¿A usted no se lo dijo antes de hacerlo oficial? Sí, sí, no voy a decir lo contrario, porque mentiría. Concretamente, la pasada semana, allá por el jueves o viernes, bueno, tengas en cuenta que Saray, además de compañera de partido, compartimos tareas de oposición en el Ayuntamiento de Tías, teníamos una sesión plenaria que se celebraba este pasado martes, y como portavoz del grupo, habían cuestiones que teníamos que hablar. Entonces fue, creo recordar, allá por el pasado jueves o bien el viernes, cuando ella me dice, Pancho, es muy probable que finalmente sea yo la candidata o presente en mi candidatura de ese grupo de personas que desde hace algún tiempo preveían que esto ocurriera. Yo creo que ustedes, y seguramente también los telespectadores, son conscientes de que lo previsto es que se presentara a otra persona, se habló o se barajó, se barajaron varios nombres, ¿no?, de varias personas. Yo creo que va a presentarse, pero como secretario de esa candidatura de Sibel Delgado, el que fuera senador, como secretario de esa candidatura de Saray. Podría ser, la verdad que esa parte la desconozco. Entonces, ya te decía que es cuando Saray me comunica que tal vez al final ella sería la candidata o que ella iría a presentar candidatura. Y justamente el lunes en la mañana yo con Saray en el día domingo, no recuerdo haber hablado, el lunes es cuando Saray envía al chat del comité local del Partido Popular de Tía un whatsapp donde anunciaba que presentaba su candidatura. Inmediatamente, pues, a las pocas horas o pocos minutos, ya lo vimos en los diferentes medios de comunicación, en los digitales, que Saray lo anunciaba. Pero Pancho, cuando usted se lo dijo, dice que usted dijo ¡Ay, mi madre! Como diciendo que si se lo había pensado dos veces. A ver, yo sí le he dicho a Saray en las conversaciones que hemos tenido que se lo pensara bien y bueno, ella ha tenido claro, ella y las personas que le apoyan, la gente que está seguramente bueno, pues, apoyando a Saray valga la redundancia, que este era el momento seguramente de presentar esa candidatura, pero sí es verdad que yo le dije a Saray que se lo pensara y bueno, al final ella ha optado o ha tomado esa decisión y desde luego nadie puede impedírselo porque bueno, como miembro que es del Partido Popular, como afiliada, puede hacerlo perfectamente como lo podría hacer cualquier otro compañero. Manolo. Hola, buenas tardes Pancho. Buenas tardes Manuel. Yo si no fuera porque usted está en el cabildo de consejero no electo en esta situación, daría por hecho de entrada que usted estaría apoyándola o estuviera o no estuviera de acuerdo estaría apoyándola por el simple hecho de que ha sido su mano derecha en el ayuntamiento en esto junto con Ramón Melián y ya se sabe que la mano derecha todavía en un partido de derecha pues tiene más valor que diría que casi hubiese apostado que usted estaría con ella no que estuviera en la lista pero que sí que estuviera apoyándola que incluso la avalaría ¿va a ser así o no? No, no va a ser así a ver Manuel a lo largo de todos estos años desde que Astri es presidenta concretamente hay que recordar que Astri ganó su primer congreso en el 2008 el siguiente a 2002 y el tercero a 2017 tanto Saray Rodríguez compañera mía del Comité Local de Tías como todos y cada uno de los compañeros del Comité Local de Tías en esas tres ocasiones en esas tres citas anteriores apoyamos la candidatura de Astri Pérez ahora se da la circunstancia de que alguien del Comité Local de Tías que en las tres ocasiones anteriores hemos estado bueno pues apoyando a Astri Pérez ha decidido dar ese paso y presentar su candidatura yo he dicho y si me lo permiten lo digo de nuevo aquí en este momento miren ustedes desde que Astri Pérez es presidenta del Partido Popular el Partido Popular de Lanzarote o al Partido Popular de Lanzarote le ha ido muy bien como partido hemos crecido como partido decía y además también hemos crecido en cuanto a representación institucional el Partido Popular a lo largo de esta ya más de una década desde que Astri es presidenta ha obtenido los mejores resultados electorales y por lo tanto de no haber estado yo como usted me preguntaba en el cabildo en este momento como consejero no electo pues probablemente yo seguiría apoyando la candidatura de Astri Pérez porque soy de los que piensa que no se deben hacer cambios cuando las cosas han funcionado bien y las cosas hasta ahora han funcionado bien ha sido una época bonita y brillante esta que terminó estos dos días anteriores bajo la presidencia de Astri Pérez donde nunca pensamos que el Partido Popular tuviera cotas de poder como ha tenido en estos años mire usted en Tías por ejemplo hemos ganado en las tres últimas convocatorias electorales en este caso hemos sido la formación política más votada al ayuntamiento hemos ganado bajo la presidencia de Astri Pérez en estos últimos 12 años en dos ocasiones el Senado hemos ganado hasta en dos ocasiones en cuanto a número de votos las elecciones al Congreso de los Diputados hemos participado en el gobierno del cabildo entre diciembre de 2017 y mayo de 2019 estamos de nuevo en el gobierno del cabildo tenemos la alcaldía de Arrecife reitero creo que a lo largo de todos estos años y esto no habrá ocurrido solamente porque Astri Pérez haya sido la presidenta del Partido Popular esto no lo ha conseguido solamente Astri Pérez esto lo hemos conseguido entre todas esas personas que formamos parte de la familia del Partido Popular de Lanzarote también por supuesto Saray Rodríguez porque hay que recordar que Saray como bien ha dicho usted estuvo acompañándome a mí y al resto de los compañeros ocho años al frente del gobierno del ayuntamiento de Tías y también Saray estuvo en esta pasada legislatura en el cabildo insular de Lanzarote dos años aproximadamente en la oposición y los últimos dos años en el gobierno por lo tanto reitero contestando a su pregunta yo de no haber estado en este momento como consejero del cabildo seguramente con casi toda seguridad de presentarse Astri y de darse la circunstancia de que se presentara Saray yo en este caso le daría mi apoyo a la candidatura de Astri Pérez Usoa la última pregunta sobre este tema para hablar de movilidad por eso pues entonces que lo haga otro porque yo iba a dar el volantazo iba a hablar de transportes que le quiero preguntar una cosa pues yo la última pregunta sobre este tema del congreso parece Pancho que si encima ya estaba claro que iba a ganar Astri Pérez si encima usted que es un hombre importante dentro de la formación de la agrupación local de Tía pues apoya públicamente como está siendo la candidatura de Astri Pérez parece evidente que lo tiene muy complicado su compañera Saray bueno a ver Saray mira se ha dado la circunstancia que estos días algunos compañeros del comité local de Tía bueno me han preguntado Pancho Saray ha presentado su candidatura bueno ha sido este fin de semana en concreto estos días de esta semana en concreto cuando me han preguntado Saray ha presentado su candidatura que vamos a hacer y yo le he dicho a mis compañeros mira yo lo tengo claro yo ya lo he dicho públicamente y lo voy a seguir diciendo hasta que me lo pregunten mi apoyo lo va a tener en este caso Astri Pérez yo soy amigo de Saray soy amigo de Astri hemos compartido a lo largo de estos años muchas cosas muchas entre ellas yo y el resto de los compañeros pues reuniones del partido congresos viajes algunas comidas ¿y no tiene un poco el corazón partido? pues si le soy sincero sí porque es que de verdad el hecho de que sea Saray la candidata de esa plancha o de esas personas que le siguen y que van a apoyarle pues de verdad que sí porque Jorge yo voy a seguir o nosotros vamos a seguir juntos en este caso Saray y el resto de compañeros del comité local porque lo que espero es que independientemente de quien gane el congreso sea Astri o sea Saray independientemente de ello espero que a partir del siguiente día al congreso todos sigamos unidos al partido popular le ha ido bien mientras todos hemos estado unidos así que espero que después del congreso pues al final esto no solamente ha ocurrido y ocurrirá en el partido popular ha ocurrido en otras formaciones políticas que llega a un congreso que se presentan varios candidatos y que al final lo que hay que hacer es estar unidos seguir unidos para conseguir los objetivos que nos marcamos todos ya la última pregunta con respecto al congreso ¿se ha sentido defraudada Saray cuando usted le ha dicho que iba a apoyar a Astri Pérez? no yo le precisamente he hablado esto tanto con Saray como con Astri Astri sabe que tiene mi apoyo y yo le he dicho a Saray Saray tienes que entender que yo he tomado una decisión que yo lo tengo bastante claro que mi apoyo lo va a tener Astri Pérez y Saray a mí al menos no me ha dicho que a ella le haya decepcionado y yo por haberle comunicado esto lo que sí me ha dicho Saray es que bueno que cada persona y yo en este caso soy libre de tomar esa decisión y que por supuesto me respeta pues me parece muy bien Usoa vamos a cambiar vamos a dar un volantazo vale gracias bueno hola que tal buenas tardes buenas tardes Usoa le quería preguntar bueno ahora que está tan unido a Astri Pérez digo yo que a lo mejor también hasta la asesora en cuestiones de transporte público en la capital por ahí va un poquito la pregunta si se pueden plantear ¿no? mejoras en ese transporte se habló en su momento lo hizo además su compañero el exalcalde de Arrecife Cándido Reguera de una externalización y viendo bueno cómo van las cosas no sé si ha llegado el momento de afrontar este toro y también creo que estará de las guaguas de Arrecife y también creo que estará usted sentado en las mesas en las que se evalúan los planes de movilidad ¿no? Arrecife presentó el suyo pero bueno ahí anda también San Bartolomé otros municipios es un tema importante sobre todo por la peatonalización por los cambios de uso y funcionalidad de muchas calles si nos puede aportar alguna última hora al respecto bien con respecto a la pregunta que usted me hacía sobre el transporte urbano de Arrecife Arrecife es el único municipio de la isla de Lanzarote por aquello de que cuenta con más de 50.000 habitantes que tiene la obligación de bueno tener o contar con el servicio de transportes urbanos quiero recordar que al principio de este mandato mantuvimos varias reuniones con la concejal del área de transportes del ayuntamiento de Arrecife si es verdad y quiero aclararlo que yo no soy el consejero de transportes yo lo que decía al principio movilidad y accesibilidad pero la compañera de transportes es Nerea Santana mi compañera Nerea Santana en el Cabildo y en las reuniones esas participé y lo que ocurrió al principio es que el ayuntamiento de Arrecife barajó la posibilidad de transferir al Cabildo esas competencias en el sentido de que el Cabildo se hiciera cargo de bueno realizar el servicio de transportes urbanos de Arrecife a través de la empresa que el Cabildo tiene contratada pero ha pasado el tiempo y no hemos sabido no hemos vuelto a saber nada al respecto por lo tanto me supongo que si el ayuntamiento de Arrecife no se ha dirigido al Cabildo para volver a hablar de este asunto es que ellos entienden o han entendido que no era lo más conveniente digo yo no lo sé que el Cabildo se hiciera cargo de lo que es ese servicio de transporte urbano de Arrecife en cuanto a los planes de movilidad efectivamente nosotros el pasado año a principios de año finales de 2019 principios de 2020 el Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó tanto el plan de movilidad del municipio de Arrecife como de la zona urbana de Playa Onda una vez que se aprobó por parte del Consejo de Gobierno el Ayuntamiento de Arrecife cumplió con lo que es no solamente la presentación del plan sino además con tomar un acuerdo plenario relativo a lo que es la aprobación inicial de ese plan de movilidad sostenible del municipio de Arrecife lo ha tenido a exposición pública se presentaron quiero recordar durante el mes de exposición pública unas siete alegaciones por diferentes personas y además también por alguna entidad ya se ha emitido informe por parte del técnico del Ayuntamiento de Arrecife un informe muy extenso lo he visto el informe estamos hablando de 46 páginas que tiene ese informe y el técnico en su informe ha admitido algunas de esas alegaciones si no todas de las que se han presentado ¿qué hemos hecho? bueno pues hemos contactado desde el área de movilidad y contratación del cabildo con la empresa a la que se le encargó en su momento en este caso redacción de ese plan de movilidad de Arrecife la empresa ha pasado una oferta y definitivamente bueno pues esa empresa está en este momento nos han pedido un plazo creo recordar de 45 días para que ellos puedan introducir dentro de lo que es ese plan de movilidad aquellas alegaciones que el técnico entiende o ha entendido que deben de incluirse o de integrarse eso con respecto al plan de movilidad de Arrecife con respecto al plan de movilidad de San Bartolomé pues lo aprobamos en Consejo de Gobierno se le remite al Ayuntamiento de San Bartolomé esto pues pudo remitirse al Ayuntamiento de San Bartolomé pues en el primer trimestre quiero recordar espero no equivocarme de 2020 siento que el Ayuntamiento de San Bartolomé hasta ahora no ha aprobado ese plan de movilidad que es lo que he escuchado en algunos medios de comunicación por parte de algunos miembros del grupo de gobierno de San Bartolomé en concreto de sus alcaldes es que bueno hay algunas cuestiones del plan de movilidad que ellos consideran deben de modificarse o cambiarse y ellos han dicho también públicamente porque lo he escuchado que necesitan un tiempo para analizar con profundidad lo que es ese plan de movilidad pero que en ningún momento ni el alcalde de San Bartolomé ni el grupo de gobierno de San Bartolomé ha manifestado públicamente que no van a aceptar ese plan de movilidad lo que se han dicho es que bueno hay algunas cuestiones que tienen que analizar y que una vez que lo analicen lo llevarán a pleno para bueno dar continuidad a lo que es ese proceso aprobarlo ponerlo en posición pública y así pues las personas o las entidades privadas que quieran pueden presentar alegaciones eso en cuanto a esos planes de movilidad Pancho es que ya hemos consumido nuestro tiempo pero me gustaría antes de irte porque me están preguntando por ahí que te pregunte algo sobre Tía donde también eres concejal en Tía ¿cómo valora la gestión que está llevando tu amigo José Juan Cruz Avedra? bueno pues yo la gestión que está realizando el grupo de gobierno el tripartito como nosotros solemos llamarle bueno de alguna manera están dando continuidad están ejecutando aquellos proyectos que nosotros le dejamos es verdad que algunos no entre otros quiero recordar que desistieron de dar continuidad a lo que es el proyecto del velatorio municipal también a la remodelación y adecuación de los centros socioculturales de Mazdachi y Conil pero es verdad que han dado continuidad a proyectos importantes dentro de lo que es el polideportivo de Tía infraestructuras públicas en Puerto del Carmen Avenida Las Playas Matagorda Centro Cívico El Fondeadero ahora están actuando en la calle Teide de Puerto del Carmen próximamente saldrá adjudicación desde el Cabildo el segundo pabellón dentro del polideportivo de Tía son todo proyectos que dejamos en nuestra etapa y que ellos tienen la obligación de alguna manera de dar continuidad y eso va a suponer una mejora importante tanto en las infraestructuras públicas como deportivas y culturales y lo del CIE lo del impuesto de construcción ahí quería ir ahí quería ir Jorge lo que sí echamos en falta de este gobierno es que de alguna manera el alcalde José Juan y su grupo de gobierno están volviendo al pasado y cuando digo al pasado me quiero referir a que quieren llevar a Tías a que sea como ocurría o como ocurrió hasta el año 2011 que nosotros llegamos al gobierno uno de los municipios de los municipios punteros en cuanto a presión fiscal nosotros en el grupo de gobierno cuando además el ayuntamiento la economía era caótica cuando el ayuntamiento de Tías tenía una deuda que superaba los 30 millones de euros tuvimos la valentía de reducir la presión fiscal eliminamos el impuesto del ICIO eliminamos las tasas por la apertura de comercio conseguimos de Catastro y del Ministerio de Economía y Hacienda una reducción de no menos de un 30% en el IBI y eso favoreció a las economías de la familia y de las empresas y eso supuso la apertura de comercio el que llevar a cabo la ejecución del segundo plan de modernización que Tías se convirtiera en el municipio de la isla de Lanzarote y ahí están las hemerotecas yo les invito a que acudan al centro de datos del cabildo y lo pueden comprobar Tías en esa etapa de gobierno del Partido Popular coalición canaria o incluso en la primera legislatura con San Borondón se convirtió en el municipio donde más comercio donde más apertura se produjeron y además también donde más empleo se creó por ello creo que es un error por parte del grupo socialista el que no haya atendido o no esté atendiendo aquellas propuestas que le estamos haciendo desde el Partido Popular relativas a que no recuperen el ICIO mire en este pleno del martes Jorge el grupo de gobierno votaba en contra de las alegaciones presentadas por la Cámara de Comercio y por Asolán en contra de la de que se active de nuevo el ICIO nosotros en este caso intervino la compañera Saray invitamos al grupo de gobierno a que admitiera esas alegaciones que no es el mejor momento porque sabemos todos lo que está ocurriendo le pedíamos también al grupo de gobierno en este pleno que no se ponga al cobro este año la tasa de basura el pasado año la mayoría de los comercios de los negocios prácticamente estuvieron tres meses en este caso abiertos el resto de los meses estuvieron cerrados ¿qué hizo el grupo de gobierno? bueno en el recibo de la tasa de basura de 2020 les descontó la parte proporcional correspondiente a esos tres meses pero el resto de los meses aún estando cerrados y no teniendo ingresos tuvieron que pagar impuestos y tasas y nosotros para que se recupere la economía para que esas personas vuelvan a subir la persiana para que vuelvan a contratar a aquella persona que tenían le hemos dicho al grupo de gobierno que se acuerde que esto está ocurriendo y que este es el momento precisamente ahora que además el ayuntamiento está bollante nosotros cuando nos marchamos del gobierno el 15 de junio de 2019 yo le entregué a José Juan Cruz un ayuntamiento con un informe firmado por el interventor y por la tesorera donde se decía que había en las arcas municipales 24.800.000 euros por lo tanto el ayuntamiento de Tía está en disposición de reducir la presión fiscal pues don Paño de verdad que le agradezco que haya venido hoy y haya aceptado la entrevista en café de periodista un abrazo y mucha suerte al partido popular y a ese congreso que por lo menos oiga yo creo que aunque gane Astrid como parece por lo menos Saray ha tenido la valentía de animarlo un poco que siempre no está mal yo creo animarlo y se va a hablar más del congreso que si seguramente se hubiera presentado Astrid Pérez en solitario buenas tardes muchas gracias a ustedes Jorge buenas tardes a todos bueno pues parece claro que en este caso en esta lucha que va a mantener el sector digamos ahora que cabeza Saray Manolo pues parece claro que cada vez lo tiene más complicado yo lo que estoy viendo después de las declaraciones de Pancho es que lo que ha hecho Saray puede ser hasta una temeridad para ella porque me da que lo único que ha hecho es ponerse al frente de aquellas personas críticas con la gestión de Astrid prescindiendo de su gran valor que era la del comité local de Tía y sin ese apoyo pues lo veo realmente difícil me sorprende la claridad con la que se ha expuesto Pancho porque Pancho como Pepe Juan y unos cuantos rara vez dicen lo que realmente piensan y marean la perdiz pero yo creo que fue contundente fue muy claro y dejó muy claro en que el lado estaba y ha dejado a Saray sintiéndolo mucho sintiéndolo mucho pero efectivamente sintiéndolo mucho pero diciéndolo también para que no quedara la menor duda de donde estaba él y yo que sé que también hay otros pesos pesados ahí jugando con Astrid pues me da que lo va a tener muy difícil Saray lo que va a hacer con su posición va a ser realmente reforzar a Astrid Pérez porque lo que va a quedar claro es que ella va a liderar a los críticos realmente de Astrid y que si Astrid le gana fácilmente lo que significa es que dentro de la organización no hay el más mínimo peso para desestabilizar a la propia y si fuera como el PSOE antiguamente que creo que ya lo han quitado que había un 20% que siempre en las directivas obligaban a meter un 20% del sector digamos crítico pero eso ya creo que se ha quitado eso se quitó también el PSOE en ese lado ha evolucionado también un montón ha evolucionado rápidamente en este caso todos los que gobiernan siempre intentan controlar el partido y eso pasa con Astrid y pasa con Dolores Corujo y pasa en todos los partidos no nos vamos ahora a engañar porque esto es lo que hay pero lo que pasa que a mí me parece increíble y me van a perdonar los dos porque lo tengo que decir que Sarai se haya tirado a la piscina sin agua porque ha estado callada y comedida y controlada durante todos estos meses que más le hubiese dado continuar un poco más quiero decir ¿cómo se plantea dar el paso al frente si no ha sondeado previamente sus posibilidades? no considero que Sarai Rodríguez sea una persona que se aventura a estos chances yo conozco a Sarai la conozco sé que es una mujer tremendamente temperamental sé que es una mujer que no está en estos momentos bueno una persona ni mujer ni hombre que tampoco creo que sea el perfil de mujer que se deja tomar el pelo con la forma en la que se están haciendo las cosas en el partido y a ella le gusta y más te lo dice así yo voy de cara si yo estoy en contra de algo lo digo sea bueno o sea malo y en este caso ella lo que quiere escenificar es la parte crítica del partido y lo va a hacer o sea yo cuando me enteré hablé con ella y se lo dije pero escenificar la parte crítica yo esto realmente lo voy a terminar de decir escenificar la parte crítica se puede hacer sin presentarse a ningún congreso ella quería ser leal primero consigo misma no vamos a discutir otra vez y empezar como hemos empezado no no tú has hablado con ella sí he hablado con ella hace unos cuantos meses pues entonces está fuera de lugar de discutir no no pero por eso te estoy diciendo que otra posibilidad que a mí se me aventura o se me ocurre es que ella busque la manera de irse del partido popular de irse y encabezar otro proyecto no no porque si no para ser una perdedora una perdedora dentro de las propias filas del partido popular yo discrepo abiertamente con lo que está planteando es que yo creo que en política no hay que ir siempre con posiciones maximalistas con posiciones pictoriosas entre otras cosas porque la victoria del momento no es la victoria definitiva y que quieres representar tú o simplemente quieres estar para beneficiarte del proyecto si tú crees que las cosas son de una manera y la mayoría piensa de otra tienes dos opciones una es irte y otra es confrontar aún perdiendo porque en la confrontación sale la síntesis necesaria para crear un proyecto nuevo dentro de la organización eso lo viví yo dentro del seguimiento del partido socialista cuando pasó había gente en el partido socialista que tenían garantizado puesto y no fueron capaces de meterse en ese proyecto porque no creían porque estaban completamente en contra se mantuvieron enfrentaron incluso tuvieron costes personales pero ellos decían que ese no era el partido socialista y en ese lado yo eso sí se lo defiendo a Saray al margen de que gane un mierda pues ya ya veremos lo que ocurre pero parece que se le está complicando bastante las cosas a Saray pero tú ya estabas diciendo aquí pero en cualquier caso yo creo que yo coincido con el análisis que hace que hace Manolo en el sentido de que Saray es temperamental ella está en desacuerdo con el proyecto cree que que ese pacto con el partido socialista que por cierto me estaban preguntando aquí que se me olvidó hacerle esta pregunta un tapancho alguno se me tenía que olvidar que era que si seguía apoyando ese pacto con el partido socialista porque él al principio fue un poco crítico hombre es evidente yo creo que vamos a ver hay cosas Jorge que eso es evidente que lo apoya y sigue apoyando a Astrid él está en el gobierno él lo apoya él ha visto que era la solución que tenían para gobernar en el cabildo y en el ayuntamiento yo creo que que eso es evidente es verdad que él no ha dicho nada sí sí pero que él era crítico al principio recuerdo a mí lo que me sorprende es esa posición porque ellos perdieron la alcaldía de Tía porque Astrid no lo exigió usted cree sinceramente que si Astrid dice mire déjeme a Pancho que fue el más votado del alcalde no lo hubiese conseguido yo creo que sí en aquel momento sí porque el PSOE se lo jugaba todo se jugaba todo se jugaba obviamente el 0-1-0 y ya está en una en una digamos en una situación favorable para ahora vamos no solo ya para beneficiar o no beneficiar amigos o enemigos sino simplemente para estar en mejor puesto de salida de cara a unas elecciones me tengo que ir porque es que ya tarde pero o sea para que me quede claro el posicionamiento que defienden ustedes entienden o intuyen que defendemos no 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 bueno hacen la hipótesis de que Saez Rodríguez haya podido embaucar digamos en este proyecto del Congreso para dejar claro que existe una corriente digamos disconforme con la política y los pactos que ha cerrado Astrid Pérez eso ya lo sabemos no hombre yo creo que yo creo que hay una una parte del Partido Popular que son gente yo creo que muy válida sinceramente así lo creo que han sido crítico con Astrid Pérez y que quizá estas cosas nunca se saben en este tipo de proyectos pero en este tipo de proyectos hay que ser muy fieles al que al que lo preside porque de lo contrario ocurre lo que ocurre que al final se quedan sin cabeza van cortando cabeza y se quedan sin cabeza ¿no? y es lo que ha pasado es una desgracia que esto ocurra en los partidos políticos que tendría que haber mucha más libertad pero no la hay y no la hay en el PP y tampoco la hay en el Partido Popular y en coalición canaria no voy a decir que cuando se está en la oposición pues hay más libertad pero cuando se está gobernando el que gobierna es el que suele mandar en los congresos ¿pero entonces Jorge para qué se presenta un congreso que sabe que puede perder para morir matando? bueno yo creo que para demostrar que hay una una importante base y porque en el fondo alguien le habrá convencido que oye que de aquí a allí si se trabaja habría alguna que otra posibilidad y también está también hay una una cuestión primero cuando se enfrentan dos solamente gana uno y segundo existen los errores de cálculo existen ella tiene su visión que se lo pregunte a Inés Arrimada don Manuel muchas gracias de verdad también Usoa sí por favor libérame ya al examen Usoa a ver si me va a suspender también buenas tardes mañana regresamos un saludo